Muy buenas, en este vídeo vamos a ver qué debilitaciones finalmente le traen al Twisted Fate con daño físico. Además veremos de manera adicional qué nerf le van a traer a Evelyn y a Perdición del Liche, así que vamos a ello. Primero comenzamos con Twisted Fate, que le nerfean justamente la E. Esta actualmente tiene una pasiva que te da velocidad de ataque según el nivel, de hecho es entre 10 y un 60%, pero a partir de ahora será entre 10 y el 50%. El primer nivel de esta habilidad no recibe ningún cambio, lo va a hacer a partir del segundo nivel que le subas. Y además como ya sabéis tiene un ataque potenciado, que es este que tenéis aquí. Pues bien, ese daño actualmente crece con un 75% del daño físico, pero con el cambio que le van a traer a partir de ahora lo va a hacer con un 25%. Así que bueno, básicamente le bajan un 50% a ese escalado. Aquí Riot comenta lo siguiente, Twisted Fate ha sido tema de discusión recientemente. Nos gusta que haya estado cambiando un poco el meta, ya que pasó de jugarse con poder de habilidad a centrarse en el daño físico. No vamos a equilibrarlo de inmediato, especialmente siendo un campeón que se juega en distintas líneas y tiene distintas builds, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para equilibrarlo lo más rápido posible. El daño de ataque claramente es más fuerte en clasificatorias de alto nivel, y la E es en gran parte la razón de ello. Por lo tanto en este parche vamos a debilitar su versión de daño físico, especialmente cuando tiene mucho tiempo de actividad en sus objetivos, normalmente en top. Y es que tened en cuenta que de esmeralda para arriba Twisted Fate es básicamente el mejor campeón que puedes utilizar en top. También lo es en mid y de ADC es básicamente el segundo mejor que hay. Y esto es todo gracias a la build de daño físico que tiene, además de que aún por encima se juega con el Ghost. Lo cual está dando muchísima ventaja, sobre todo en top si vamos contra campeones que sean cuerpo a cuerpo. Y lo mejor de todo que tiene este campeón, aparte de tener una definitiva casi global, es un aturdimiento que tienes disponible cada 6 segundos. De hecho tiene un 40% de Vans, que es una salvajada, y por algo será. Vamos ahora con Evelynn, que básicamente le nerfean la Q. El crecimiento con el poder de habilidad que tiene pasa de un 30 a un 25%. Aquí Riot comenta lo siguiente. Evelynn es una campeona con un perfil de juego bastante único en League. En clasificatorias de alto nivel es muy jugada por los jugadores que la minean. Su curva de maestría es bastante pronunciada y comienza bastante baja. Mientras que los jugadores nuevos están arrastrando su tasa de victorias, esto se ve compensado por los que juegan principalmente con esta campeona, y aumenta muchísimo más su tasa de victorias. Es decir, que hay muchísima gente que juega a Evelynn pero no sabe utilizarla. Lo que pasa es que también hay otro montón de personas que la sabe jugar correctamente y la aumenta su tasa de victorias. Normalmente su tasa de victorias está por encima del 50% por esta razón. Sin embargo, cuando está cerca del 52%, puede sentirse que está un poco más fuerte de lo que debería. Así que la vamos a nerfear un poco. Vamos ahora con perdición de Liche, que le nerfean la pasiva, que es con lo que consigues un ataque potenciado al utilizar una habilidad. Pues únicamente le bajan un 5% el crecimiento que tiene con el poder de habilidad. Por tanto, pasa de un 50% a un 45%. Aquí tenemos la lista de campeones que más utilizan este objeto. Y como no, Evelynn es precisamente la que más se lo compra. Así que bueno, este nerf principalmente va a afectar a los campeones que más se lo compran, que son los que están por encima del 50% de pick rate. Todos estos cambios llegarán con el parche 14.5, que cae a 6 de marzo.